Eres tú quien está a la puerta y llamas Y yo abro y tú entras Y renuevas mis fuerzas y yo no soy igual Eres tú quien conoce mis intenciones Y escudriñas el corazón Tú transformas mis pensamientos Y me guías a tu verdad Delante de ti yo quiero estar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir que tu hijo soy Heredero de tu bendición Oh 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 Tú perdonas mi maldad Hoy me acerco ante el trono De la gracia, Él es tú Me escondite, tú me rodeas Con canciones de libertad Puedo estar siempre en tu casa Contemplando tu santidad Delante de ti, yo quiero besar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir que tu hijo soy Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Generación 12 Grupo de músicos Let's go Heredero mi vida cambiaste Heredero no soy como antes Pues todo empezó cuando te encontré Ahora tengo un nuevo a aparecer Eres el que quita el dato y me sustento Eres el que me protege todo tiempo Eres el que conoce lo que siento Eres tú quien pagó por mi lamento Ya no soy igual Es tu gracia la que me sostiene Eres que me llena de paz y nada me separará Ya no soy igual Es tu gracia la que me sucede Eres que me llena de paz y nada me separará Ya no soy igual Ya no soy igual Es tu gracia la que me sostiene Eres el que me llena de paz y nada me separará Yo soy Sí Yo soy Músico Heredero de tu bendición Poderoso Invencible Admirable Grande Fuerte Dios Rey de reyes Asombroso Incomparable Eres increíble Todopoderoso Todopoderoso Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo Exaltado Estás Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh You were mighty You were mighty Never ending You are holy You are powerful King of all kings Incomparable You were wonderful You are so amazing God you are almighty Stronger You are so amazing Darkness you defeated Jesus you are so amazing God you are almighty Stronger You are so amazing Darkness you defeated Jesus we lift you high Oh 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 Increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios Mi Dios Solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Solo tú Eres increíble Eres increíble Todopoderoso Grande Eres increíble Venciste en las tinieblas Cristo Eres increíble Todopoderoso Grande Eres increíble Yres increíble Venciste en las tinieblas Cristo Exaltado Estás Oh 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 Dios Solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Tú Eres increíble Invencible Mi Dios Solo tú Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz, el Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien quiere darme la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo, el Rey está aquí Alguien le adora saltando Amigos, uno, dos y tres Alguien le adora saltando Alguien le adora saltando Él es alegre Esta noche queremos honrar a unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Que se oiga El poderoso de Israel Cántalo más fuerte Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna Al monte de Jehová Celebrando su poder Él es el poderoso de Israel Tu voz se oiga, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arma danzará La lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel ¡Ja, ja! Él es el poderoso de Israel No hay nadie como tú, Señor El poderoso de Israel Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Te despojaste Todo dejaste En el jardín del Getsemaní En gran angustia El cielo escucha La decisión del Salvador Dejaste el trono Te humillaste Tomando mi culpa Hijo de nación Con gotas de sangre La guerra ganaste Llevando cautiva La cautividad ¡Qué hermoso! Oh, la sangre de Jesús Preciosa sangre Está aquí Está aquí Está aquí En soledad Clamaste al Padre Hagas en mí tu voluntad Fue una batalla Fue una batalla La muerte rugía Y en tu silencio Y en tu silencio El infierno cayó Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Estaba aquí Oh, la sangre de Jesús Oh, la sangre de Jesús Por su llaga Por su llaga Fuimos sanados En su sangre Está mi sangre Está mi dokter Está mi milagro Por su llaga Sí, Señor Jesús Fuimos sanados En su sangre Está mi milagro Por su llaga Fuimos sanados En su sanación, en tu sangre Está mi milagro Cantamos juntos Por la sangre de Jesús Por la sangre preciosa Preciosa sangre Está mi milagro Por la sangre de Jesús Por la sangre de Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Está aquí Oh, 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 oh Levanta tu voz y cantas Esta es tu proclamación Por la sangre derramada en la cruz Tenemos libertad en Cristo Que salgan torrentes de libertad De treinta y yo Vamos cantar Sí, señor Por la sangre De Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Están aquí Por la sangre Por la sangre De Jesús Oh, oh, oh Preciosa sangre Están aquí Sí, escuchamos Oh, oh, oh He decidido que la duda y la tormenta No podrá apagar la ilusión Y el soñar del más allá Aunque tardaré tu respuesta y no vea más el sol Jamás yo dejaré De creer en tu poder Mi confianza está en ti Jesús Un nuevo amanecer Encuentro en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias Nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti Y en ti esperaré Mi confianza Está en ti Jesús Un nuevo amanecer El encuentro en ti Y creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño Eres el dueño Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré De creer en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias Nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza Mi confianza Está en ti En ti Jesús Un nuevo amanecer Encuentro en ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer En ti Y yo creo en ti Y en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Señor en ti confiamos Creemos en tu amor Creemos en tu palabra Creemos en tu palabra Creemos en tu palabra Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti 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 Y de creer en ti Y la razón de mi existir Y eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Y rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvación Eres tú mi gran amor La razón de mi existir Eres tú mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvación En tu presencia Hermosa presencia Hermosa presencia ¿A qué iré? ¿A qué iré? ¿A qué iré, Jesús? Si solo tú eres mi refugio? ¿A qué iré? ¿A qué iré? Si solo tú eres mi esperanza Oh, 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 oh ¿A qué iré, Jesús? Si solo tú eres mi refugio? ¿A qué iré? ¿A quién iré Jesús si sólo tú eres mi esmeralda? ¿A quién iré Jesús si sólo tú eres mi refugio? ¿A quién iré Jesús si sólo tú eres mi esmeralda? ¿A quién iré Jesús si sólo tú eres mi refugio? ¿A quién iré Jesús si sólo tú eres mi esmeralda? ¿A quién iré Jesús si sólo tú eres mi esmeralda? ¿A quién iré Jesús si sólo eres mi esmeralda? ¿A quién iré Jesús si sólo eres mi esmeralda? ¿A quién iré Jesús si sólo eres mi esmeralda? Bautízame Señor con tu fuego Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu presencia Bautízame Señor con tu poder ¡Vamos todos! Espíritu Santo y fuego Mi Dios yo vine a adorarte Quiero hoy entregarte Toda mi vida entera Y tu amor eterno me llenará ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Al viento de vida, Espíritu Santo y en este lugar Bautízame, Señor con tu fuego Bautízame, Señor con tu Espíritu Bautízame, Señor con tu presencia Bautízame, Señor con tu poder Y todos seremos llenos del Espíritu Santo Grita, grita Quiero más Más de tu espíritu Quiero más Más de tu fuego Quiero más De tu espíritu Quiero más Más de tu pueblo 1, 2, 1, 2, 3 Quiero más, quiero más Más de tu espíritu Quiero más, quiero más Más de tu juego Quiero más, quiero más Más de tu espíritu Quiero más, quiero más Más de tu juego Más de tu espíritu Me compraste con tu sangre Me escogiste Me llamaste por mi nombre Te glorificas en mi Abba Padre Padre, tu hijo soy Abba Padre Mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Padre, tu hijo soy Amor Amor En tu sombra me escondiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Me llamaste por mi nombre Tienesco a ti Abba Padre, tu hijo soy O такой Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas, Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano Yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar, donde soy libre Donde me amas, Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano Yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia Amor, mi Hijo, mi Hijo Amor, mi Hijo Amor, Padre, Tu Hijo soy Amor, Amor Corro a Tus brazos, pertenezco a Ti Amor, Padre, Tu Hijo soy Amor, Padre, Tu Hijo soy Amor, Padre, Mi primer amor Corro a Tus brazos, pertenezco a Ti Amor, Padre, Tu Hijo soy Amor, Padre, Tu Hijo Amor, Padre, Tu Hijo Amor, Padre, Tu Hijo Amor, Padre, Tu Hijo Nada soy Si dieras mi vida y no tengo tu amor Nada soy Es tu amor Es tu amor El amor jamás se apaga Todo lo cree, todo lo espera Por siempre vivirá Por siempre vivirá Aunque pase por duras pruebas Mi fuerza está en tus promesas Tú nunca me fallarás Tú nunca me fallarás Si tengo bondad y no tengo tu amor Nada soy Si dieras mi vida y no tengo tu amor Nada soy Es tu amor Es tu amor Permanece la fe, la esperanza, el amor el mayor de todos es el amor Que me alcanzó Permanece en la fe, la esperanza, el amor El mayor de todos es el amor Que me alcanzó Es tu amor 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 Aunque pase el tiempo Sé que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá En esa es mi seguridad Tus ruedas del amor Cayeron sobre mí Tus ruedas del amor Cayeron sobre mí Es tu amor Es tu amor El que me da paz El que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrán Y de lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Es tu amor 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 E tu amor El que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz, me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el contra Esperemos el cuerpo de Cristo Y algo se genera Como Cristo se siente Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo, hablarlo, hablarlo Mantente firme en la esperanza que profesamos Porque fiel es el que hizo la promesa De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Pedimos un militar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!